...que venía a hacer a vivir, que por no venir se vio que sus novaron buenas de vidas. Ellos traigan dos camellos, como todos los venganos. Ellos traigan ropa, y en el cobero el dinero. Y también trae más maquinaria, y muy buenas baterías. Para descargar los rieles, y hacer los cambios de vida. Martín le dice a José, no te pongas amarillo. Vamos a robar el tren, que viene de verde y yo. Amarillo no me toco, amarillo es mi color. Me roban los trenes grandes, y máquinas de vapor. ¡Va a los trenes grandes, a los trenes grandes, y a los trenes grandes. En la esquina del mercado, cuantaron el retenimiento. Sería por sus oraciones, es tu madre de mensaje. Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba. Y buen aplauso, compañero Saizal.